¿Para ti? ¿De qué te ríes? Yo no veo nada de particular en que quiera mandarme a hacer más ropa. Oye, tú estás perdido, ¿ah? ¿Estás perdido? Como Yolanda no se avive... ¡Ay, qué mal la veo! Hola. ¿Qué pasó? ¿A quién despedías? A Mónica, la hermana de María Emilia. Oh, y ya estamos con tanta confianza que te vine a hacer una visita. Ay, Hortensia, quiere que le ayude a conseguir un empleo. Pero no lo vayan a comentar. Le da vergüenza que sepan que ya lo pidió. Prefiere que yo trate el asunto, pero con delicadeza. ¡Qué barbaridad! Hace un rato Marcia me contaba por teléfono que metieron a una amiguita de María Emilia en el taller de confecciones. El chofer que estamos padeciendo en lugar de Manolo vino por intermedio de ella. Y ahora también la hermana quiere utilizar su influencia para enganchar algo. Ay, nos ha caído una verdadera invasión de esa gente. Ay, Hortensia, son personas que están mal económicamente. Necesitan trabajar. Es humano que aprovechen la relación con Alex. Y si se les puede ayudar, ¿por qué no hacerlo? Pues a mí no me gusta tanta relación con esa gente. Pues yo me siento feliz de poder ayudarlos. Ojalá, hermanita, en este caso no te pese. Señora, el timbre del horno ya sonó. ¡Ay, sí! Estoy haciendo una torta rellena con crema. A Gaby y a Panchito les encanta. ¿Quieren ver cómo quedó? Ay, la verdad, yo no sé cómo a ti te encanta simplificarte tanto de acopilizar. Esta comida es un asco. Esta chiquilla no sabe ni cocinar. Yo hago lo que puedo. Esto es una porquería. Bueno, ¿y qué hago si no sé cocinar? Tu madre debió enseñarte. Deja a mi madre en paso, ¿oíste? Enjuágate la boca para nombrarla. Y si lo haces, que seas con mucha délicadeza. ¿La estás oyendo, Pepe? ¿La estás oyendo? Mi madre me puso a aprender otras cosas. No a hacer frejoles ni arroz. Con ese cuento te recostaste en mí. Lo que pasa es que ella tenía cerebro, ¿ves? Ella quería que yo me preparara. Que me superara para que fuera una mujer liberada. Y no una bruta esclavizada a trapear y lavar platos toda la vida. Mira, me está diciendo bruta. Bueno, pero es que tú no me oyes. Oye, ¿ustedes no se cansan de molestar? Déjenme comer tranquilo. Y es bastante que me tenga que atragantar la comida para irme corriendo. A pasar toda la noche con los ojos abiertos como lechuza. Cuidando lo que no es mío. Pero es que esta es una respondona. Y ya me está poniendo la sangre caliente. Tú eres la que me provoca. ¡Ya cállense! Pepe. Basta. Sigan comiendo. Señorita Laura, debo darle las gracias por no haber dicho nada de lo de anoche. Sí. Puedes darte por afortunada. Que no lo conté. Sí, señorita. Me hubiera quedado sin trabajo. Bueno, pues. Que te sirva de elección el susto. Y que no se repita, ¿me entiendes? Porque como yo me entere que tú sigues con tus cosas con el chofer. Prepárate. Sí, señorita. Ni se te ocurra mirarlo siquiera, ¿oíste? No, señorita. Y si él te propone algo, tú lo cortas. Pero es que él es tan pícaro. Bueno, pues lo paras. Sí, señorita. Yo le doy mi palabra que aquí... Ni aquí, ni afuera, ¿me oyes? Tú con ese tipo no puedes tener nada. ¡Nada! Yo te lo prohíbo. ¿Entiendes? Acuérdate. Sí, señorita. No me importa que se dé cuenta. Lo que no quiero es que se meta con ella. Ni con ninguna. Bueno, ¿y a ti cómo te va en la gaspitería? Ahí, más o menos. ¿Qué es eso de más o menos? Bueno, es que yo nomás soy ayudante, ¿ves? Y lo único que hago es cargar los trastos... ...y andar con las tuberías al hombro de un lado para el otro. De instalar... ...nada. Es que a mí no me entra, viejo. Mira. A ver si te empiezas a entrar, pues. Y te aplicas en el oficio. Y así traes alguito para la casa. No quiero que pase lo mismo que en la panadería. No, claro que no. Allá no hay panes que quemar. Mira. Lo que trato de decirte es que no te descuides, cabeza hueca. ¿Me entendiste? ¿Ya terminaste? ¿Qué voy a terminar? Hasta el hambre se le quita a uno con tanto problema. Ya ni en paz se puede comer en esta casa. ¿Y tú te vas ahora? ¿Qué diré yo? Que tengo que quedarme aquí aguantándolos. Mira, Gonzalo. Papá no terminó la comida. ¿Tú quieres más? No, gracias. Yo ya estoy completo. Pero no botarla. Perdóname, Susi, pero... ...esto sabe a jabón. ¿Ves? Hasta tu hermanito lo dice. Lo que cocinas es basura. Susi, Susi, yo... Oye, déjate de lloriquear, ¿ya? Y a ver si aprendas a hacer algo que se pueda comer. ¿Y tú vente conmigo? Bueno, para nada. ¿Yo? Sí, tú. Ven para que vigiles un rato por mí. Yo voy a dormir al niño. Últimamente he cogido la maña de no dormir si no lo acuno. Ay, Juani, qué bueno que amaste. ¿Qué te piensas? No soporto más, Juani. Soy muy infeliz. Yo no nací para ser criada y todo lo hago mal. Y es un dale que dale. Desde que Dios amanece ya no lo soporto. Ahora para colmo, Gucho está enfermo y no lo pude ir a ver. ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? No sé. Gonzalo fue el que me dijo. Parece que le dio una cosa y se puso como loco. Pero Gonzalo me dijo que anduvo por ahí. ¿Tú me entiendes? Que se emborrachó, pues. Y parece que anduvo tomando otras cosas más. ¿Ah? Ay, Juani, ve a verlo tú y después vienes y me dices. Yo me estoy muriendo. Ay, no es para tanto. Sí, sí es. Tú que sabes qué es lo que me pasa. Susi, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? Es que... Creo que... Y tu abuela tan oportuna, como siempre, acusando a Lalo. Echándole la culpa de lo de Gucho. ¿Tú te imaginas? Echarle la culpa a él, que es intachable. Bueno, generosa, tú sabes que la abuela siempre... Ya siempre se engaña y ya no acepta la realidad. Con el cuento de su apellido, quiere tapar el sol con un dedo. Bueno, yo le voy a ofrecer una disculpa a Lalo, porque... No sé, a lo mejor se debe sentir ofendido. Mira, él conoce cómo es doña Josefina, no creo que le dé mucha importancia. Claro, hija. Lo que sí te digo es que está muy preocupado por tu hermano. Yo también, generosa, yo también estoy muy preocupada por Gucho. Y me voy, me voy. Yo no voy a hacer que se me escape. Chao. Chao, amor. Gucho está mejor, mamá, si María Emilia teme que se vaya a la calle. No sé, hija. Yo creo que debería llevarlo a un médico, ¿eh? Lo veo flaco, nervioso. Es que se aburra de estar todo el día metido en la casa sin hacer nada. Pues María Emilia hace muy bien en no dejarlo salir. A ver si lo aparta de esas malas compañías que lo han llevado por el camino de la perdición. No, porque ahora anda con un elemento malo de verdad, ¿ves? Gente sinvergüenza, corrompida, que lo único que sabe es dañar a la juventud. Eso es lo que hay que cortar. A mí lo que me preocupa es que pierda sus clases. Se va a atrasar en los estudios y eso sería una lástima, porque con lo inteligente que es Gucho podría llegar a ser algo grande. Ay, estos muchachos, caray. Si supieran lo que vale la juventud. Mira, todo el oro del mundo no paga el tiempo que se pierde esa edad. Después se darán cuenta, ¿eh? Cuando ya sea mucho más difícil aprender porque la cabeza se pone dura para que a uno le entren las cosas. Entonces se lamentarán y dirán, Ay, ¿por qué? ¿Por qué cuando pude no supe aprovechar y prepararme para luchar en la vida? Mira, entonces será tarde. ¿Y la cosa? No, ya no tendrá remedio, hija. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Vengo a ver a Gucho. Aquí está. ¿Te quieres tomar algo? No, gracias. Bueno, yo voy a entrar porque me voy a arreglar a cambiarme. Ustedes se quedan conversando, ¿sí? Gracias. Chao. ¿Y cómo estás? ¿Cómo seguiste? Ahí, más o menos, regular. Y lo angustiada que está Susy por ti. Además que no puede venir a verte porque la tienen castigada. Y a Gonzalo tampoco lo puedo ver. Ahora mismo su papá se lo llevó para que lo ayude en lo de Guachimán. Qué abuso, ¿no? Pobre Susy. Pero ella me dijo que te diga que te quiere. Que ni bien puede, se va a dar una escapada. Mira, Juan, y dile que mejor no, que mejor me olvide. Pero Gucho, ¿a qué viene eso? Todo cambió, las cosas cambiaron. Estamos separados, su papá no me puede ver. Mi abuela también se puso con mucho rollo. No se friquea y es mejor terminarla ya para que ya no haya más líos ni nada de eso. Pero Gucho, no puedes dejarla, Susy. No puedes dejarla ahora. Me pediste perdón y te comprendí. Me pediste un favor y te dije que sí.